Aquí está bien explicado lo que dice el compañero, es un viaje de 126 pesos donde tienes que recorrer 10.7 kilómetros para ir a recoger al usuario y lo tienes que llevar 9.3 kilómetros, si, estamos haciendo, si hacemos la suma, son 20 kilómetros por 126 pesos, eso es una burla. Bueno, a esos 206 todavía le resta la comisión, o sea, esos no son netos. No, no son netos, o sea, de ahí, la comisión, IVA, impuestos, y si el pago fue con tarjeta, todavía el moche de la tarjeta. La comisión de la aplicación. 50 pesos, ¿te gusta? 50 pesos. Y luego si te cancela, le dan 5 pesos de cancelación. Así es, las cancelaciones, y ya vas a la mitad del camino y te cancelan, no te las pagan como debe de ser, te dan 5 pesos por una cancelación. Y eso es lo que estamos peleando.